Policía Casas, ¿qué tiene criminal para marcar la diferencia y enganchar al espectador? Yo lo que creo que tiene criminal para enganchar al espectador, que creo que es estábil, que es una buena serie, me parece a mí, que es lo principal. A veces la gente quiere innovar. Vamos a hacer algo que no se haya hecho nunca. Se ha hecho casi todo, siempre. Lo único personal que se puede hacer es algo propio, lo único original que se puede hacer es algo propio, personal, y bien hecho. Con mucho oficio, creo que en este país tenemos mucho oficio, hay gente muy buena en todos los departamentos para hacer una película, para hacer una serie. Y creo que, ¿qué tiene esta serie que es especial? Creo que el formato, creo que es especial, que Netflix lo ha acertado del todo con el formato, al ser cuatro países distintos, al ser un protagonista que entra en cada capítulo y termina y concluye un interrogatorio, que a mí personalmente me apasionan los interrogatorios, como me apasionan las películas de juicios. Creo que tiene muchos ingredientes para verla, por todo esto, y luego en cada capítulo cómo vas descubriendo al personaje a medida que es interrogado y que va probablemente mintiendo varias veces. Bueno, ya te lo ha dicho él, es el propio formato en sí, el hecho de que estén varios países en el mismo proyecto, todos juntos, pero no mezclados, que cada historia es independiente una de la otra, aunque digamos que el equipo de interrogadores, los especialistas, sí son siempre los mismos, pero el hecho de que vayan entrando personajes es que el espectador no conoce de nada y le ve por primera vez sentado en la silla o entrando en la sala y que le vas descubriendo, al igual que los policías van descubriendo el personaje, el espectador a la vez, los datos que van dando. Y otro de los grandes, creo para mí, que puede ser darle un éxito importante, es que son muy buenos los guiones. Y eso, aunque cada vez tenemos más abundancia, por fortuna, de calidad en España, este concretamente creo que es muy alto, los guiones son muy redondos para el actor, como el arco del personaje es muy interesante, y yo creo que para el espectador también puede ir viendo, puede dudar exactamente igual que el policía. Tiene muchas cosas muy interesantes, el hecho de que sea todo cerrado, concentrado en la sala de interrogatorio, esta cosa claustrofóbica que puede llegar a provocar y que el espectador se mete de lleno, te atrapa, la sensación que yo he tenido es que te atrapa, te interesa, te interesa lo que vas a ver y sabes que además empieza y acaba ahí, que no como otras series que probablemente hay otro capítulo para que tú, no, no, aquí va a acabar esta historia, luego hay otra historia, y es muy intenso, ¿no? Precisamente este detalle que comentabais, de que fuese a nivel internacional, ¿cómo lo afrontasteis? ¿Os genera más presión? ¿Que se vaya a ver en más sitios? Bueno, no, no, al revés, es muy emocionante, ¿no? Es bonito de vivirlo, aunque yo realmente, no sé, pero en la cabeza tampoco está, en mi cabeza no está el hecho de que se va a ver en más sitios, no, es una cuestión de ir a hacer el trabajo lo mejor que pueda y que la serie funcione, a mí se me olvida que la puedan, que tenga una predicción internacional realmente, pero claro que es un punto a favor. Creo que eso es mérito de la cadena, digamos, ¿no? Y que es algo que sacará beneficio la cadena, ¿no? La idea, la plataforma, la originalidad del proyecto, ¿no? Por lo demás nosotros, si crea más o menos presión, la presión siempre se pone cada uno la suya y uno intenta hacerlo lo mejor posible siempre y esa es la presión que nos ponemos, ¿no? Lo demás es una celebración. En tu caso, Carmen, que estás como más acostumbrada a papeles cómicos, ¿cómo ha sido para ti afrontar el papel de criminal, de villano? Bueno, yo no estoy, a lo mejor el espectador sí está más acostumbrado a papeles cómicos, pero yo estoy acostumbrada a no hacer solo comedia, ¿no? Bueno, no, yo lo afronto exactamente igual que cualquier otro. Se trata de, yo no me he inventado lo que digo ni lo he creado yo, es simplemente ser fiel y darle verdad a lo que ha escrito un guionista extraordinario y sobre todo bajo las directrices de un director que te va guiando y te va diciendo qué quiere, cómo lo quiere y el por qué lo quiere así y te limitas a hacer tu trabajo, pero en ese sentido no ha sido ni más complicado ni menos complicado porque no sea comedia o no... para mí ya te digo que no es un rol que me resulte ajeno. Y bueno, a diferencia de todas las series de policías, a mí me ha llamado la atención que también se critica mucho como los entresijos de la policía, ¿no? ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que esto ocurre más de lo que creemos? ¿Que los ciudadanos no tenemos ni idea de lo que pasa? ¿Qué pensáis? Creo que como en todos los oficios hay gente que es mejor y peor en su oficio. Por otro lado, luego hay temas, digamos, éticos o morales, ¿no? Que uno se lo salta, uno se lo salta, ¿no? Eso crea la complejidad humana, las relaciones humanas y a eso nos dedicamos los actores. Si todo fuera perfecto, igual no haría falta que hicieramos películas, que hicieramos teatro. Esa es la complejidad humana. Evidentemente se trata de mejorar, de que la gente, sobre todo la que pagamos los ciudadanos, hagan su trabajo bien, que sean honestos y sinceros y que tanto la justicia intente impartir justicia y los policías hagan bien su trabajo y los actores también, ¿no? Pero probablemente es más importante la justicia o los policías, en este caso, que los actores, que si uno lo hace mal, pues no se muere nadie en el quirófano, ¿no? ¿Y cómo describiríais a vuestros personajes? En tu caso, por ejemplo, tu personaje me recordaba a películas de mafia, a Scorsese, ¿cómo los habéis construido? ¿Cómo los describiríais? Bueno, el mío es un gran mentiroso, es un embaucador, es un hombre que va tropezando por la vida, va avanzando a medida que tropieza. Es un personaje que he tocado con Mariano, he hecho varias películas con Mariano. Mariano toca a este tipo de personaje más de una vez, es un personaje que me divierte mucho, que me gusta mucho hacerlo, que me lo paso muy bien y que a la vez tiene algo muy humano y muy sincero él, él es una buena persona a la vez, a la vez es un mentiroso, un tío que manipula, tiene muchos colores, creo, y no lo podría definir con una sola palabra, no sé si es buena gente, es un chungo, no quisiera yo convivir con él, sería mejor que no, ¿no? Es un liante, pero bueno, tiene colores y trabajar con Mariano para mí es un gran placer, sobre todo cuando hay una buena base, un buen guión, trabajar con Mariano es muy divertido porque te acompaña al lado, viajas con él, él está así, te mira muy cerquita, no lo celebra sino que te va como diciendo, y ahora, y un poco menos, y a ver esto y a ver lo otro, se lo pasa muy bien y uno disfruta mucho trabajando. Bueno, mi personaje, realmente a la hora de crearlo como actriz o componerlo, es que está muy bien de base escrito, realmente todos los rasgos que le definen bien en el guión, no hay una composición hecha desde una propuesta mía como actriz, es que están ahí, luego evidentemente te acompaña muchísimo, yo trabajo mucho de fuera para adentro, me importa muchísimo el cómo va vestido el personaje, cómo va peinado el personaje, todo eso me influye, me ayuda mucho para trabajar y lo demás está en lo que cuenta, ¿no? Entonces era un poco dejarse llevar y sí, sobre todo, pues como dice Duarte, es la dirección de Mariano, porque a lo mejor tú te puedes ir por un lado, pues él te controla o todo lo contrario, si te quedas corto te dice un poco más y te dejas, tienes una fe ciega, cuando tienes una fe ciega a un director, no sabes exactamente muy bien cómo es el resultado, pero te fías de él, porque si él lo da ok, es ok, entonces la manera de crearlo ha sido, ya te digo, con la buena base que había, es una cuestión de dejarse llevar y hacer tu trabajo a nivel técnico y a nivel emocional, claro. Bueno, por último, quería saber vuestra opinión, porque desde el punto de vista de vuestra profesión, Netflix y las plataformas de streaming son algo maravilloso, pero ¿creéis que puede haber un peligro de que haya saturación de demasiados contenidos, demasiadas plataformas a las que suscribirse? ¿Qué opináis como espectadores? Que cada uno elija, creo que la variedad está bien, que cada uno elija, yo creo que está bien que haya plataformas, que haya muchas series, que haya muchas películas, que haya mucho teatro, que yo incidiría sobre todo en la calidad, creo que en este país te hay mucha calidad en todos los aspectos que marcan nuestra profesión, ¿no? Y creo que es bueno desarrollarla, disfrutarla, que la disfrute el espectador, compartirlo, acercarnos más, querernos entre nosotros y admirarnos unos a otros, ¿no? Que sea internacional, que veamos a los ingleses, que ellos nos vean allí, creo que todo esto es bueno para todos y que va creando una base que va a ser muy positiva y que poco a poco la estamos andando y descubriendo. Y yo estoy contento con todo eso, francamente. Pues yo estoy de acuerdo, creo que la oferta, cuanto más oferta haya más tienes dónde elegir y tú también decides tú qué quieres ver y qué no quieres ver y de hecho cuando hay una corriente y se comenta el boca a oreja de toda la vida, has visto esto, vas y lo ves. Y realmente casi siempre se coincide. No porque haya mucho quiere decir ni que todo sea bueno ni que todo sea malo. Siempre hay cosas que te atraven más, hay para todos los públicos, para todo tipo de mirada y yo creo que siempre es bueno, es buenísimo. Cuanto más oferta haya, más opciones tienes de enriquecerte. Yo creo que es rico, es sano. Luego, lo que es con respecto a nosotros, aparte de luego el trabajo que puede dar a nivel actor es la cantidad de puestos de trabajo que da. En nuestra profesión hay muchísimo paro. Y realmente es una alegría, es bien recibido. Para mí, me parece muy bien.